Hola a todos que tal bienvenidos a este tutorial sobre photoshop hoy vamos a hablar un poco el tema de las máscaras que es una herramienta que sirve en photoshop para poder ajustar una imagen en determinadas zonas sin que dañemos por así decirlo la capa original la máscara es una herramienta que la van a encontrar en la parte inferior del panel de capas para generar una máscara necesitan hacer clic en este botón ahí lo que hice fue crear una máscara vamos a agrandar un poco el panel de capas y lo podemos ver más en detalle esa máscara por defecto aparece con fondo blanco es decir permite que toda la imagen se visualice pero si yo invierto esta máscara invierto con control y desaparece todo el contenido que significa esto que cuando la máscara estaba blanco muestra el contenido y cuando la máscara se pinta de negro lo oculta ahí pinte todo de negro simplemente con invertir también podría haber hecho esto podría haber venido a la herramienta pincel y empezar a pintar de negro al 100% de opacidad y al 100% de flujo y vamos a pintar en esta zona y como verán se oculta la imagen pero si vuelvo a pintar de blanco aparece la imagen entonces para qué me va a servir la máscara me va a servir para muchas cosas por ejemplo en primer lugar una cosa que es muy útil es la siguiente voy a borrar esta máscara con botón derecho del mouse sobre la máscara y voy a eliminar la máscara de capa no eliminé la capa sino la máscara de la capa por ejemplo para que me puede servir me puede servir para utilizarlas en las capas de ajuste supongamos que yo quiero no sé desaturar siempre me viene bien este ejemplo tú en saturación desaturar quiero desaturar la imagen y quiero que solamente esté saturada en en el fondo y no en la cara de la chica entonces en esta máscara lo que voy a tener que hacer es pintar de negro al pintar de negro oculto el efecto de tono y saturación ese sería un uso que se le puede dar otro ejemplo supongamos que quiero voy a eliminar esta capa de ajuste que quiero aplicar un ajuste de curvas darle más luz o menos luz al personaje aumento la luminosidad con las curvas y comienzo a pintar de negro para que se vaya el efecto de oscurecimiento en este caso queda más luz en el fondo si quiero más luz en la chica tendría que pintar de negro toda esta zona de acá no pinto de negro así por ejemplo podría ir pintando por acá con los pinceles algo así y ahí tengo mi capa de ajuste que oscurece solamente en esa zona perdón aclara solamente en esa zona porque como verán si ustedes presionan alt acá en la máscara van a poder ver la máscara lo que está de blanco es solamente esta zona y lo que está de negro es esta zona de acá entonces donde la máscara está de negro oculta lo que está en su contenido en este caso el contenido de la máscara es una capa de ajuste si yo tuviese la misma máscara acá si empiezo a pintar de negro acá lo que voy a hacer es ocultar la foto se va a ocultar sí bien entonces ahí tenemos una opción para utilizar la máscara de capa una cosa que me resulta muy útil es la siguiente por ejemplo supongamos que yo quiero hacer un efecto de oscurecimiento en determinadas partes del rostro o de la piel o de lo que sea voy a hacer una capa de ajuste que oscurezca quiero oscurecer un poco la foto en determinadas partes nada más entonces hago la capa de ajuste y después lo que hago es invertirla esta capa lo que hace es oscurecer oscurece entonces después me paro en la máscara y empiezo a pintar acá a veces lo que también pueden hacer es ir modulando el pincel si quieren vamos a pintar de negro pintamos de blanco perdón, estoy confundiendo, pinto de blanco empiezo a oscurecer capas de esta zona si considero que es una intensidad mayor puedo controlar el oscurecimiento y puedo oscurecer acá y ahí y por acá en determinadas zonas de la imagen puedo oscurecer con esa capa de ajuste y lo mismo puedo hacer si quiero aclarar hasta acá lo que yo hice fue utilizar la máscara con pinceles pero también puede ser que la máscara se aplique para recortar una foto supongamos que yo tengo una selección la que expliqué en otro tutorial de recorte tengo este recorte ya realizado lo hice con la herramienta selección rápida del pincel lo perfeccioné con los bordes y quiero recortar esta foto voy a hacer un por ejemplo podría hacer un recorte de esta manera al tener seleccionada la imagen y seleccionar acá en máscara se genera el recorte y de esa manera queda recortada la foto para diferentes cosas podría hacer un montaje podría tal vez duplicar esta capa vamos a duplicarla y generar un recorte no vamos a selección cargar selección y quiero generar un recorte cargo la selección y hago el recorte y acá podría colocar un fondo vamos a buscar un fondo entonces en esta ocasión yo lo que hice fue buscar un fondo en internet que lo copié y lo voy a pegar acá y eso se va a generar en una nueva capa en mi caso el fondo es este que lo voy a agrandar con control T más o menos por ahí y quiero que esto esté por encima de eso esto que está acá al estar recortado está por encima de esto y esto está por encima de el duplicado el fondo duplicado acá también puedo ir trabajando con máscaras si hago una máscara nueva y empiezo a pintar de negro se va a ocultar el contenido en este caso el horizonte coincide con el horizonte de acá vamos a hacer lo que coincide ahí y ahí tenemos le cambiamos el cielo al paisaje le puedo bajar un poco la opacidad acá pero fíjense que si yo pongo esto de fondo queda recortado el cabello en esa zona y me queda por ejemplo un montaje que lo puedo utilizar para hacer eso lo puedo utilizar para lo que quieran en las máscaras básicamente el objetivo es que puedan ver la potencialidad que puede ser para recortar algo que puede ser para generar una capa de ajuste y que esa capa de ajuste en determinadas zonas esté nada más que modificado para múltiples cosas después si se empiezan a investigar van a ver que bueno hay posibilidad de hacer degradados dentro de las máscaras supongamos que yo voy a curvas y hago así y quiero acá en esta máscara hacer un degradado de este estilo por ejemplo ahí esto va a generar una transición del efecto entonces lo que está de blanco va a hacer que el efecto de oscurecimiento se muestre y a medida que se va desvaneciendo se va yendo el efecto de oscurecimiento en este caso y así un montón de cosas pero bueno espero que les guste el tutorial que les haya servido y si conocen a alguien que pueda estar interesado le manden el tutorial y lo compartimos entre todos así que les mando un abrazo nos vemos en el próximo tutorial si tienen dudas me pueden consultar en la medida de lo posible y hoy iremos contestando las dudas las dudas